Música Estamos nuevamente en Barnechea en la fiesta de Quasimodo con el alcalde, don Felipe Guevara y el concejal, Sebastián Torrealba. Música Tengo una media calabra y un hermoso quitazón, tengo una media calabra y un hermoso quitazón, una copa de chanol que al agosto la brochada. Una copa de chanol que al agosto la brochada. Música 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 Música